Este es el cuarto día consecutivo de audiencia de juzgamiento en el presunto caso de delincuencia organizada en contra de Alex Bravo, Carlos Pareja Llanuzelli, Diego Tapia y Marco Calvopiña. Este último exgerente de Petroecuador se sometió a un interrogatorio por parte de los abogados de todas las partes procesales. A lo largo de su larga explicación, el exgerente de Petroecuador se declaró inocente de todos los cargos. Dijo además que el dinero que fue mostrado en los medios de comunicación como producto de los operativos de la Fiscalía, en los que se mostraba dinero escondido en el techo de una vivienda, no correspondían a su casa y que no era su dinero. Pues según dijo, la Fiscalía confundió los operativos y le adjudicaron a él el retiro de ese dinero. Esta audiencia se inició hacia las ocho y media de esta mañana y hasta este momento continúa. Se prevé que habrá una pausa de mediodía y probablemente continúe en la tarde de hoy o este próximo día miércoles. Gracias. 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 Gracias.